En el arca de Noé, todos caben, todos caben En el arca de Noé, todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hace el mono? ¿Quieres oír? El mono hace así En el arca de Noé, todos caben, todos caben En el arca de Noé, todos caben, tú también ¿Quieres oír cómo hacen los niños? ¿Quieres oír? Los niños gritarán ¡Un grito de júbilo!